Soldados del Servicio Militar Nacional protestan honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. ¡Sí, gracias! También realizarán diversas actividades en esta zona militar. En la ceremonia estuvo presentes altos mandos de las Fuerzas Armadas, como de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Policía Municipal y Secretaría de Seguridad Pública.